¿Cómo se distribuye el poder en una nación o en un país? ¿Cómo se distribuye el poder en una nación o en un país? ¿Cómo se distribuye el poder en una nación o en un país? ¿Cómo se distribuye el poder en una nación? ¿Cómo se distribuye el poder en una nación o en un país? ¿Cómo se distribuye el poder en una nación o en un país? ¿Cómo se distribuye el poder en una nación o en un país? Hay un tema importante en lo que tiene que ver con los medios de comunicación. ¿Cómo comunicamos y qué comunicamos? Porque muchas veces caricaturizamos cuestiones que son muy sensibles, yo diría, para la vida de las mujeres en sus distintas diversidades. Y me parece que eso también es algo que va a aportar en lograr o en tratar de lograr esta igualdad de aquí en el 2030. Entonces, más allá de todos los temas que hemos latamente conversado, porque he dicho muchas cosas, me parece que estos otros que te digo al final también van a ser un aporte central y que vienen justamente de este espacio que depende de nosotras en definitiva. Va más allá, por ejemplo, de quizás acompañar el proceso de cambio cultural, que obviamente es mucho más complejo. Pero en este caso sí podemos hacerlo nosotras, porque tenemos la posibilidad de legislar, como lo hicimos, por ejemplo, a propósito de la convención constitucional, donde aquí, en este Parlamento, se lograron los votos para que hubiera paridad. Entonces, eso sí lo podemos hacer. Y tenemos que hacer un esfuerzo para que eso se logre de aquí a que veamos qué va a ocurrir en definitiva en el segundo semestre con la nueva Constitución, porque esperamos que, obviamente, avancemos en derecho, esperamos que, obviamente, se apruebe y esperamos estar a disposición en los años que vienen de poder también materializar todo lo que va a venir de la Constitución, porque obviamente eso va a tener que tener un reflejo en la ley y eso va a significar que muchas cosas las vamos a tener que derogar, muchas otras las vamos a tener que modificar y otras también que vamos a tener que crear en base a cuestiones nuevas que ya no tenemos.